En el mercado de la sanidad privada madrileña conviven ilustres constructores españoles que adoran los paraísos fiscales, grandes grupos sanitarios extranjeros y fondos buitre. SACIR vendió su 49% de los hospitales de Coslada y Parla a un fondo de inversión del Joyce Bank, que luego compró el de Arganda. Florentino Pérez construyó el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a cambio de gestionarlo, pero después lo vendió a otro fondo, este holandés, llamado Diff Capital Partners, que poco tiempo después lo traspasó por 300 millones de euros al gigante financiero Procfin, socio preferente del presidente del Real Madrid en sus inversiones. La gestión sanitaria de Madrid no es una privatización, sino un fraude. El PP ha empleado tres tipos de privatizaciones para regar con dinero público la sanidad privada. La más común es la que se conoce en España como concesiones de obra pública en sanidad y afecta, por ejemplo, a los centros de Majadahonda, Coslada y Arganda, que han multiplicado por 7 y por 8 su coste de gestión y construcción respecto a la pública. Otro patrón de privatización es la fórmula de la colaboración público-privada, fuertemente impulsada en los tiempos de Esperanza Aguirre. Los servicios son gestionados por empresas privadas con contratos de explotación de 30 años, lo que supone un sobrecoste anual para las arcas públicas cercano al 15%. Es el caso de los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Collado, Villalba y el de Móstoles de Juan Carlos, un complejo de 94.000 m2 que supuso un negocio redondo para la constructora OHL, propiedad del marqués de Villarmil, buen amigo del rey emérito. Pero si hay un modelo sofisticado para ganar dinero, ese es, sin duda, el que se aplicó en la Fundación Jiménez Díaz, donde ingresaron a Esperanza Aguirre y a su marido para ser tratados de la COVID-19, cuya gestión se concedió a la empresa IDC Salud, que hoy opera bajo la marca Quirón Salud. Quirón Salud genera sus enormes ganancias reduciendo el número de profesionales e intensificando su explotación. Varios trabajadores del Hospital General Villalba denunciaron sus malas condiciones laborables. Las enfermeras ganan unos 1.100 euros mensuales netos, cuando en el resto de hospitales de gestión pública superan los 1.500. En tiempos de Esperanza Aguirre se intensificó la privatización sanitaria incrementando la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Para ello se centralizaron y privatizaron las citas sanitarias en un único centro de atención personalizada, el conocido como Call Center. Desde el mismo se desvían consultas, pruebas e intervenciones de pacientes a los hospitales privados, pues se les dice que en sus respectivos centros públicos hay mucha lista de espera. Los pacientes esto no lo pueden confirmar. Y ante esperas inasumibles contestan afirmativamente a la propuesta del Call Center, terminando en los hospitales de gestión privada como el HGV, el Rey Juan Carlos, la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de Valdemoro. Cuatro hospitales que casualmente tienen un mismo dueño. Quirón Salud, que ahora es parte de Fresnesius. Fresnesius es el principal operador sanitario de España y en 2017 fue puesto en el ojo del huracán de la justicia de Estados Unidos por practicar sobornos en 17 países, incluido España. Madrid es la comunidad peor preparada de España para enfrentarse a una crisis sanitaria. Por un lado por el número de camas totales, 2,7 por cada 1.000 habitantes frente a las 3,7 que tiene Aragón o a las 5 que presenta la media europea. Y por otro lado por el número de personal sanitario, 3.000 trabajadores menos desde 2010. Es la única comunidad del mundo que después de abrir 11 hospitales tiene menos camas disponibles por habitante que antes de su inauguración. En su discurso de clausura del Hospital de IFEMA, Ayuso hizo un canto al libre mercado y a la colaboración público-privada. Una proclama que trata de ocultar uno de los mayores fracasos que se recuerdan y blanquear la imagen de un negocio al que la pandemia ha situado contra las cuerdas. El paradigma son las residencias de mayores, intervenidas por el gobierno después de que la ministra de Defensa y numerosos testigos y familiares describieran lo que sucedía como un espanto. Pero allí en IFEMA los mismos médicos, enfermeras y auxiliares que durante mes y medio curaron a 3.800 personas la recibieron al grito de sanidad pública, queremos test y no nos representas. Con la economía temblando, su gobierno ha comenzado a mirar la reconstrucción con temor y trata de levantar diques que sostengan la privatización del sistema sanitario y residencial que su partido aplica como un mantra.